A ver, don Gabriel, estamos aquí debatiendo lo siguiente, porque dice el señor Bermejo, dice que, claro, que a lo mejor ustedes han encontrado los sobres cerrados porque ya han leído el acta y han metido el acta en esos sobres. Lógicamente, las actas van por un lado y los sobres cerrados van por otro, ¿no? No, no, van todos en el mismo sobre. Por consiguiente, cuando nos encontramos con un sobre cerrado, normalmente los vocales y presidentes firman en la solapa que va engomada, digamos, del sobre. Entonces, eso hace de función como de parte, como de lacrado, digamos. O sea, que al abrir el sobre se rompe la firma, digamos, y esta es la verificación en la cual el sobre ha sido abierto. En este caso, claramente no han sido abiertos estos sobres. Don Gabriel, tenemos aquí a Sara Santolalla, que le quiere hacer una pregunta. Sí, no, la duda era, primero, que no, que se garantice que estos procesos son lógicamente seguros y que no suelen pasar. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad de este fallo? Yo entiendo que los que no han, fuera de los presidentes de Mesa, vocales y demás, una vez se recogen las actas, ¿quién tiene la responsabilidad de que estos sobres no se hayan abierto? Sí. Bueno, en referencia a lo que tiene que ver, no hablamos de seguridad, hablamos de que realmente no se hace el escrutinio real del año 2000. Y esto lo confiesan las propias juntas electorales provinciales. Yo realmente hemos tenido bastantes grabaciones de vídeo a los magistrados responsables de las juntas electorales provinciales, y ellos dicen que en grabación de Cámara y Culta que ellos realmente no suman cada una de las actas, sino que asimilan los datos que les pasan desde el Ministerio del Interior a través de la aplicación infoelectoral. Esto incluso lo hemos visto en el caso específico de Asturias, en el caso de Granada también, que hay una pantalla que está transmitiendo en todo momento al público, y ahí hemos visto a tiempo real cómo, digamos, el técnico de Indra está haciendo la suma con respecto a las cifras de la aplicación infoelectoral, no de las actas. Y este es el problema que tenemos de hace bastante tiempo. Don Gabriel, ayer usted también se encontró en ese escrutinio popular con hechos inauditos. Se encontró con actas en blanco firmadas para luego poner directamente los resultados. Vamos a ponerla en pantalla, lo sacamos ayer, acta del Congreso y la acta del Senado. A ver si nos la ponen. Explíquenos exactamente en qué consistía esto, que haya actas en blanco y que luego se pongan los resultados a mano. Bueno, afortunadamente en el acta estaba en blanco, la han dejado en blanco en esa mesa y afortunadamente no se ha rellenado con ninguna cifra caprichosa. Quiero decir que ahí lo que llama la atención es que en el acta del Congreso de Diputados pone que hay solamente tres electores con dos votos en blanco, creo, y un voto nulo. Pero sin embargo, en el acta del Senado aparecen cientos y cientos de votos, ¿no? Y eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque no puede estar el acta en blanco. O sea, realmente ese acta, si los partidos, nadie ha votado a ningún partido, tienen que poner el cero. ¿Verdad? Esta es la cuestión. No sabemos si hay otra acta, porque es cierto que nos hemos encontrado varias actas. En el caso de Madrid, por ejemplo, que se han hecho dos veces la misma acta del escrutinio del voto C. Por lo tanto, habría que investigar qué ha pasado en el caso específico de Ávila y sobre todo investigar esta acta del Senado que consta con cientos y cientos de votos. Por lo tanto, es realmente imposible que únicamente haya habido tres electores en esta mesa. Eso es materialmente imposible. Porque no puede ser que damos 50 o 65 votos a una candidatura del Senado y haya un... No sé si seguimos. Señor Magán. Sí. Bueno, yo felicito y doy la enhorabuena a la investigación del señor Araujo, pero estoy con la parte más sensata de la señora Sara Santaolalla, en el que evidentemente no podemos poner en duda nuestro sistema de votación. Quiero decir que se puso en duda en otros países como Estados Unidos y quiero recordar que les metieron un palo a una televisión por eso mismo tremendo, porque era absolutamente falso. Yo creo que puede haber errores, puede haber injustificados incluso, puede haber derivadas de la precipitación, del cansancio, de la poca seriedad que puede tener alguno de los presidentes de mesa, o alguno de los responsables de los partidos que estén supervisando, digamos, un poco las urnas. Pero básicamente el mensaje de Sara yo creo que coincido plenamente. Quiero decir que nuestro sistema electoral es lo suficientemente garantista como para creer, o por lo menos yo creo sinceramente, que los resultados electorales de las últimas elecciones generales, como las anteriores... Pero si es garantista, ¿por qué no se cumple la ley? Bueno, pero porque... O sea, si es tan garantista, ¿por qué no se cumple la lore que dice que hay que hacer un escrutinio general sumando todas las actas y no teniendo en cuenta los datos de INDRA, que no son válidos para el escrutinio final? Pero porque la dimensión de unas elecciones en las que participan, si no me equivoco, más de 20 millones de electores en España, es muy complicada y nosotros respondemos, desde mi punto de vista, muy correctamente. Es decir, nosotros tenemos los resultados de las elecciones electorales dos horas después, dos horas y media, tres horas después del cierre de las urnas, tenemos ya una previsión total. Los datos provisionales, lo de INDRA. Cerramos los colegios electorales a las 8 de la tarde y a las 10 ya tenemos un resultado en el escrutinio. Exacto, firmado no solamente, como decía Sara, por los presidentes... Tenemos los datos de INDRA, que no son definitivos, son provisionales. Pero no solamente firmados por los representantes de la mesa electoral, que son mi vecino o mi portero de casa, sino también por la supervisión de los representantes de partidos, que en muchísimas de las mesas, no están en todas, pero en muchísimas... Además, os has dicho... Pero entonces, porque si en esas mesas hay tanta seguridad, tenemos a un... A un presidente, tenemos a dos vocales, tenemos apoderados, tenemos interventores, ¿vale? Yo sí me fío de ese acta. El problema es que los datos que llegan son de INDRA. Y que los datos de esas mesas, luego no se hace el escrutinio general. Porque no va a ser un error individual, es decir, que en esa mesa, el presidente y los dos vocales no estén por la labor en Ávila. No, no, es que no es un error individual, es que no se hace el escrutinio como marca la ley. Por lo tanto, si no se cumple la ley, estamos en un proceso de irregularidad. Pero en errores individuales hay muchos, es decir, no será la primera vez que vemos una mesa que no... No, no, solamente un titular, Jesús Ángel. Si realmente alguien, porque esa sospecha que marca el señor Araujo, la marca fundamentalmente para el gobierno, digamos, para el partido del gobierno. No, 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 el señor Araujo está haciendo un trabajo... Perfecto, pues perdóname, en estas elecciones, disculpame, Jesús Ángel. Pero que dice que se cumpla la ley, ya está. Vale, perdóname, entonces, todavía más. Quiero decir, si no es para ningún partido político, si alguien ha intentado hacer realmente una fraude, lo hubiera hecho de una manera más evidente, que hubiera ganado alguno de los partidos, pero por mayoría, o el Partido Popular o el Partido Socialista. Pero ha quedado, ha hecho, ha dejado un Cristo con perdón tremendo. Vamos a ver, yo creo que Araujo no está poniendo sospechas en nadie. Él simplemente está denunciando que no se cumple la ley. Y eso es así. Y es así. Mire, yo le digo, es que como yo he participado en muchos procesos de estos, ya sé de qué va la historia. Tú, lo que los miembros de la mesa, los tres miembros de la mesa, escriben y firman y sellan, eso va a misa. Da igual cómo se ponga el apoderado de... Si es que hay, porque en todas las mesas no hay apoderado. Es más, en la inmensa mayoría no las hay. Da igual lo que digan los interventores de qué. Se puede poner una salvedad en el acta, pero lo que decida el presidente de los dos vocales va a misa. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Qué es lo siguiente que pasa? Que coge el señor funcionario del colegio electoral, o la señora, lo que haya, y lo teclea en un sistema informático. Pone, partido no sé qué, tantos, partidos no sé cuántos, puntos. Error humano puede haber, pero bueno, eso no es significativo. El tema es que esos datos son los que viajan por el ciberespacio y nos aparecen a las 10 de la noche en el atelio. Y los damos por buenos. ¿Qué dice la ley? Hombre, a mí como presidente de mesa, si me ha tocado, tengo que ir a la junta electoral obligado a llevar allí las actas. Hombre, lo mínimo que tiene que hacer la junta electoral esa, en los días venideros, es cumplir la ley y hacer el escrutinio general. Es decir, abrirlas y contarlas una a una y comprobar que es lo mismo que pone en la tele, o que puso en la tele los días de antes. Y le voy a dar un ejemplo muy claro para que usted entienda lo serio que es esto. Mire, en una empresa yo puedo hacer una contabilidad, pero tengo una obligación que es que un auditor tiene que venir y mirármela, y firmármela. Eso lo dice la ley. Si yo no hago eso, estoy incumpliendo la ley. ¿Y a qué me expongo? Las opciones. Entiendo. Bueno, pues esto es mucho más serio que la contabilidad de una empresa. Pues señora de Aujo, la hemos recuperado de nuevo. Que está usted como el río Guadiana, aparece y desaparece. Bueno, perdón. Estaba escuchando perfectamente la intervención de los compañeros. Sencillamente, hacer dos consideraciones. Primero, para que un proceso sea garantista, tiene que ser trazable y verificable. Es decir, quienes nosotros damos unos resultados, tienen que estar apoyados por unas actas. En el caso específico de Ávila, hemos encontrado sendos, cantidad de votantes, los que no figuraban en ningún acta. Y el acta es el documento magno, digamos, que acredita que esos votos se han contado correspondientemente a cada partido. No es posible que únicamente las actas que he fotografiado yo, que es la mitad de la de Ávila, nos hayamos encontrado con más de 2.000 votos, con los cuales no consta el partido al cual esos votos han ido. Por tanto, en este aspecto, el proceso no es garantista, porque no es trazable ni es verificable. Y la otra consideración, tened en cuenta que es cierto que, por lo general, los domingos no hay ningún problema con el tema de la votación, pero es cuando pasan esos datos a la Junta Electoral y Provinciales, hay realmente bastantes irregularidades en el tratamiento de esos datos, en el tratamiento de esos votos. que realmente lo que hacen es únicamente verificar aquellas actas, aquellas actas en los que hay alguna reclamación por parte de los partidos políticos y no ser sumo todas cada una de las actas. Luego tenemos otro gran problema, que toda la aplicación electoral es como ultra secreta. Nadie puede saber qué hace esta aplicación y por tanto no lo podemos verificar. Esto ya no lo digo yo, sino que lo dice el Parlamento Europeo, porque es una resolución de cinco años, de junio. Don Gabriel, estamos teniendo... Tiene que ser verificable. Bueno, don Gabriel, voy a tener que despedir porque me queda un minuto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y seguiremos hablando de este tema porque es muy interesante. Un fuerte abrazo. Un saludo, gracias.